De las siguientes cosas El vestido es color negro que representa la hostilidad y la tranquilidad Lleva a las flores y bordes rosas Fuertes que representan los pétalos de flores donde ella camina hacia el más allá Y unos bordes en el corset de color plata que representan la luz interna del alma A continuación, les compartiré un diálogo sobre la Catrina Absorto con vista al cielo del cerfiro en lontananza Percibio su voz distante, sutil, femenina y clara Pusiste dulce a mi ruido que me digné a contemplarla Enorme fue mi sorpresa, sentí perder la batalla Y apretándome la mano me forzó a que la escuchara Ya sabes que soy la muerte, razón del nacer del alma Pues solo me entigo un poco de compasión en escucharla Si dices que eres poeta, mejor te extrañas con calma ¿Por qué motivo más dices mi nombre siempre de espaldas? Pretendes ser muy valiente, más el temor te dilata El terror me poseyó, no iguale ni dos palabras La idea al fin brotó Si el destino me depara alegrías y tristezas, es de sabios valorarlas Tranquilo, que tienes tiempo No náfago aún tu marca, será hasta que llegue el día y navegues a mi playa Amándome de valor, la realidad cuestionaba ¿Por qué no respetas sexo, ni religiones, ni razas? Mucho menos las edades De los muertos con metralla No distingues a bebés masacrados con espadas Por eso el mundo te odia y tu indominia reclama Entienda a fondo el disgusto de un oficio con ventajas Si los años no se compran, tu partida está fijada Arquillata, bien tu tiempo En cualquier, o quienes amas, trabajando las virtudes Por tus padres generadas No hagas caso a la canción La vida no vale nada Si a tu Dios vas a implorar la salud y vida larga Lamento contradecir y no es cosa que me ataña Que arrolen el poder Pues de mi nadie se salva Mediten por vez primera Y espero bien les plazca Si la vida es solo un sueño Se ha muerto algo rara Gracias por su vida Comisión Con la presentación de la Catrina del 102 La despedimos Recibimos a la Catrina del 103 Estoy por todos tus huesos La quita de mis amores Con tu sonrisa burlona Y el sombrero lleno de flores Aunque naciste en México Tú quisiste ser francesa Y te pusiste ese sombrero Que llevas en tu cabeza El señor Guadalupe Posada Le dio esa simpatía Para que grite la gente Que por ti se moriría La Catrina Es un símbolo muy reconocido Del día de los santos difuntos Tradición Que proviene desde la época prehispánica Su nombre inicial Era la calavera garbancera Los garbanceros Eran indígenas Que dejaron de vender maíz Para comenzar a vender garbanzos Pretendiendo así Ser europeos Renegando de su raza Herencia y cultura La Catrina Describe a una dama Bien vestida y elegante Con sombrero alto Ancho y adornado Con plumas a besos Zona Es el nombre De esta elegante Catrina Cuyo significado En purépecha Es luna Porta un vestido En color negro El cual Está asociado A la oscuridad La muerte La soledad Es la fuerza pasiva Femenina y misteriosa Y el morado Representa La vanidad De la mujer Las flores Representa Los 13 colores Del maíz Teotihuacano El maíz El abanico Es de herencia hispana Corresponde A un abanico De rituales Sobre la infinitud Del hombre El maquillaje Ha sido usado Desde las civilizaciones Más antiguas Es una segunda piel En el cual La Catrina Aporta sus arcos Característicos En el maquillaje Se marcan Las órbitas Opulares Los orificios Nasales Y la mandíbula Articulada Al cráneo Que expresa Con sus pegados Dientes Impresiones De sarcasmo La Catrina Es un personaje Criado Por el señor José Guadalupe Posada La Catrina Representa La muerte Pero no De una forma Macabra Sino De una forma Alegre Y amigable Colorida Y elegante Zona Bien representada Por aquel Zaragoza Rodríguez Perteneciente Al grupo 103 De la preparatoria Número 8 De la UABRO Muchas gracias Por la presentación De la Catrina Del 103 Ahora viene La Catrina Del 104 Y para decidirla Tenemos Aquí el compañero Muy buenas noches Público en general Y jurado calificador En esta noche De altares y Catrinas Les venimos presentando A nuestra Catrina El cual su nombre es De elegante La compañero En su apuesto Catrín Vivian Ortiz Hernández La Catrina En este año 2016 La Catrina Están cumpliendo 106 años De vencido Creada por José Guadalupe Su nombre Su nombre inicial Fue Cacabamera 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 Y querían darse un estilo De filo europeo Que no les solucionía Motivo por el cual Se les representa Desnuda Pero con un sombrero Francés Con una cabezura Al final del siglo XIX Y al principio del siglo XX Su nombre también Hacía alusión A la alta ciudad Arrasada De aquella época De ahí Que a las personas Que investigan A los que les conocen Como Catrinas O Catrina Fue precisamente Diego La Guerra En 1916 Quien le dio Un cuerpo Y la bautizó Como Catrina Convertiéndola Así En un personaje Popular Mexicano Sin más Que están Sin más Que están Convertidos En la identificación Mexicana De la muerte Aunque la Catrina Hace referencia A muchas situaciones Sociales De México Pre-revolucionarios Muchos Sonidos Sonidos De que no Se salvaron Y Porfirio Díaz Bienvenido En zapata Sin más Que se asocia Mucho Con el día De muerte Pese A que se le ubica De la guerra Desde más allá La Catrina Es seductora Y coqueta Simpática Y divertida Siempre Imacificable Y sofisticada Aparadeada Por que En la vida Y un La gente Esta De la guerra De la guerra De la guerra Y probablemente Es el Pervertido Que incluso Aún después De la muerte No debe Perder El estilo Y la personalidad Por que Su nombre Queda distinción O gracia Resulta De buen gusto De la guerra De la guerra De la guerra De la guerra